Cuidado si lo encuentras en tu camino Se sienta en el laberno de olfato fino Cuando siente desgracia no tiene amigos La gente habla bajito en el monte anda Está en la cueva negra, el sombra larga Otorga alguna dicha, te pide un alma Y ya en la Salamanca un refusilo Como cambia la vida, te muestra el mismo De un lado los placeres, de otro el abismo Chanquito desgracia mandinga, vive engañando Anda comprando almas a su rebaño Te ofrece la fortuna, te da centavos En una ruta inmensa mil resplandores La gente aprende música, juegos, amores Y pensó los carruajes de tentaciones Aquí tendrás de todo, sé quién anhelas Elige habilidades y no me mientas A cambio quien unico, a quien más quieras En una larga senda verás un libro De páginas en blanco es tu destino Y en cada alba los votos que hay que cumplirlo Chanquito desgracia mandinga, no tiene churas Devoras sentimientos con su alma oscura No tendrás quien te llore ni sepultura